Las muertes por el nuevo coronavirus han vuelto a descender en España. Se han registrado en las últimas 24 horas 523 fallecidos, lo que supone 18.579 en total. Mientras, el número de casos de personas confirmadas con el virus aumenta en un día detectándose 5.092 más. El martes fueron 3.045. De esta manera se eleva la cifra total de afectados a 177.633. El director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vaticinado este miércoles que el número de nuevos contagios va a volver a repuntar debido al aumento de las pruebas diagnósticas. Vamos a tener un incremento en el número de nuevos casos que se notifican que va a ser difícilmente interpretable durante dos o tres días. Si a eso unimos, que hoy es el primer día en el que realmente ha pasado el largo fin de semana de Semana Santa para todas las comunidades autónomas, dado que ayer, el lunes, todavía era festivo para varias de ellas y, por lo tanto, hasta el martes no se podía hacer esa captura que habitualmente vemos en los sesgos de notificación los días festivos, pues todo eso ha hecho que el número de casos que tenemos hoy, nuevos casos, sea de 4.978. El epidemiólogo ha subrayado que la evolución de la curva va a ser difícilmente interpretable en los próximos días porque las comunidades autónomas van incrementando su capacidad diagnóstica. Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, se han registrado 211 nuevos casos de coronavirus, 38 fallecimientos y 291 altas en las últimas 24 horas, lo que supone un leve repunte en las tres cifras. Lo ha indicado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia diaria. Asimismo, ha comentado que es muy difícil saber si la reincorporación al trabajo de determinados sectores provocará un repunte y de qué dimensión, y ha señalado que hasta dentro de 15 días no se podrá determinar.